¡Hola, Cocoloco! ¿Sabés qué vimos hoy en la escuela? ¡Scratch! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡El programa del gatito! ¡Hicimos que se moviera! ¡Es re divertido! A ver... A la derecha de la pantalla hay un recuadro con fondo blanco en el que aparece un gatito. Es el área de diseño, donde podemos insertar escenarios, objetos y personajes, ubicarlos en el espacio y ver cómo va quedando nuestro trabajo. Estas herramientas sirven para manipular los objetos. ¿Qué son los objetos? ¿Ocoloco? Son todos los elementos que elegimos y colocamos en nuestro proyecto. Como te decía, con esas herramientas podemos agrandarlos, achicarlos, girarlos y borrarlos. ¡Ni tomarlos! Con la bandera verde podemos iniciar nuestro programa y con el círculo rojo detenerlo. ¿Pero qué fondo más aburrido? Para cambiarlo, hacemos clic sobre escenario. Nos aparecen tres nuevas pestañas. Elegimos la opción fondo y lo editamos. Podemos dibujar uno propio o importar una imagen de Scratch o desde nuestra compu. Este es el área de trabajo. Acá vamos a colocar los bloques que elijamos. Los seleccionamos entre tooooooooodos estos y los vamos a ir colocando en forma ordenada, según lo que queramos lograr. Los bloques nos sirven para programar. Pero pará, ¿qué es programar? ¿Y qué tienen que ver los bloques? Te voy a explicar. ¿Se acuerdan que cuando estábamos armando el robot dijimos que... Por ejemplo, un programa es una secuencia ordenada de instrucciones. Existen muchos programas. Para escribir, para editar imágenes, para grabar sonidos, para jugar, para programar. Para que una computadora haga lo que queremos, siempre debemos darle instrucciones precisas. Miren, en nuestro caso, sería la lista de tareas para que el robot haga la cama. Agarrar las sábanas. Estirar las sábanas. Apoyar las sábanas sobre la cama. Y listo. Esto es lo que llamamos una secuencia ordenada de instrucciones. Una lista de tareas de lo que hay que hacer. ¿Qué están haciendo? ¿Están programando? Ada me está contando cómo funciona Scratch. Es re fácil. Mirá, para animar a nuestro objeto, vamos a usar la opción disfraces. Tenemos dos posibilidades. Una, importar dos disfraces diferentes. Dos, copiar el objeto y realizarle algún cambio. Es importante que los dos dibujos estén en la sección de disfraces. No deben ser objetos separados, sino dos disfraces para un mismo objeto. Ey, Nettie, ¿y para agregar sonidos? Tenemos dos opciones. Importar sonido, es decir, usar los audios que trae Scratch, o grabar nuestras voces, simplemente haciendo clic en Grabar y en el círculo rojo. Una vez que aceptamos, ya lo podemos incorporar. ¿Y cómo hacemos para que esto empiece a funcionar solo? En el videotutorial vimos que tenemos que programarlo. Claro. Siempre tenemos que definir cómo empieza nuestro programa. Por eso primero vamos a la categoría Control. Podemos elegir que sea, al presionar una tecla, al presionar la bandera verde. Siempre hay varias maneras de lograr lo mismo. Y todas son correctas. Por ejemplo, para indicarle al objeto que cambie de disfraz, podemos usar los bloques Siguiente disfraz o Cambiar disfraz A. Ambos están en la categoría Apariencia. Si queremos que cambie continuamente de disfraz, coloquemos el bloque Por Siempre, y hagamos que envuelva los otros dos bloques. Si el cambio nos parece muy rápido, podemos agregar un tiempo de espera. ¿Y si queremos que camine? Tenemos que usar la categoría Movimiento. Allí podemos indicar cuántos pasos queremos que camine. Si colocamos el bloque dentro de la estructura Por Siempre, podemos hacer que nuestro personaje vuele y esté animado. Nettie, puse eso y el personaje desapareció. No, en realidad no desapareció. Siguió volando por siempre. ¡Uh! ¿Y qué hacemos entonces? Hay un bloque que nos permite que nuestro personaje cambie de dirección si toca la pared. ¡No! ¡Se puso patas para arriba! ¡Ja, ja, ja! No. Es que antes tenemos que chequear que la imagen esté configurada solo en dirección horizontal. ¡Buenísimo! También podemos agregarle un sonido. Apenas empieza. Simplemente vamos a la categoría Sonidos y arrastramos acá el bloque Tocar Sonido. ¡No! Simplemente vamos a la categoría Sonido. ¡No! ¡No!